En mi habitación miro de frente Y revivo tus caricias en mi mente Fue ineditable caer en tus brazos Convertiste mi desprecio en abrazos Y es que cuando tu boca se acerca a mi oído Ella provoca que caiga rendido Mi cuerpo a tus pies Y yo soy Que si voy o vengo Si doy o tengo Yo solo pienso en ti Si no estás te encuentro Si te vas me muero yo de miedo Y solo yo pienso en ti Amor Tu gran habilidad de conquistarme Con tus besos y tu piel vas a matarme Y es que cuando tu aliento recorre mi piel Beso tus labios que saben a miel No existe nadie más Para mí Para mí En ti Amor Y no me importa nadie más Es que tú Me he enamorado Me has hipnotizado Tu boca Me he enamorado Y no me importa nadie más Solo tú Yo pienso en ti Amor Amor Gracias.